Y ya cerrando este año, este fin de año, así que bueno, muy contenta porque los logros son interesantes cada año, la verdad que sí, la gente... ¿Cuáles fueron este año? Y bueno, mirá, las que están desde hace varios años ya están trabajando en secuencia, están investigando otras técnicas, todo muy interesante. Y también los nuevos que han comenzado, la verdad que tengo un orgullo de alumnos porque con un dibujo que hace mucho que no se ve dibujo, el dibujo es como que se va perdiendo un poco por la abstracción y por todas las nuevas temáticas, pero es muy interesante todo lo que se está viendo acá en dibujo porque la gente está interesada y bueno, a partir del dibujo se puede partir para la pintura y para la creatividad. Bueno, en lo personal, ¿cómo anduvo este año 2015? ¿Tuviste la participación, invitación a algún evento importante? No, este año no, este año fue medio complicado. ¿Te dedicaste más a los alumnos? Me dediqué más a los alumnos, sí, sí, sí. Tuve invitaciones, sí, sí, sí. Tuve invitaciones para Nueva York otra vez, pero no, las suspendí, así que bueno, otro año será. Pero siempre pintando y conectándome con la gente de la Bienal porque hay gente de la Bienal que fue conmigo, que están trabajando con grupos y que están trabajando en el exterior y van y vienen y esa conexión con los de acá, con los de allá. Así que ya estoy abriendo un poco las puertas para algún trabajo así. ¿La muestra en qué consiste? ¿Algunos trabajos de cada uno de los alumnos? Sí, sí, trabajos de cada uno de los alumnos. En realidad siempre quedan trabajos por poner porque hay mucho trabajo. En realidad este año inauguramos el patio también, así que bueno, es un lugarcito más que tenemos. Hablaba de los logros de los alumnos. Año a año se van esmerando, van progresando, van evolucionando. ¿Cuál es el techo o no hay techo? No, no hay techo. No, no hay techo porque la pintura es indagar, siempre investigar. Es como la vida, la pintura es un acompañamiento a la vida. Así que bueno, esta es una cosa que sigue siempre. Y bueno, los que comienzan por el dibujo, empiezan por el dibujo. Después la creatividad, después la pintura, después las nuevas técnicas y después los temas. Porque cada uno va desarrollando un tema. Este año también otra vez salimos a trabajar al aire libre. ¿Hay algún tema en particular que te atrajo? Sí, sí, sí. Hay temas en particular que en realidad son de naturaleza, pero que van indagando otra cosa, desde la figuración a seguir en la abstracción que van llegando con los distintos materiales. Este año hay trabajos en tinta, en tinta sobre tela, que generalmente la tinta se trabaja siempre sobre papel porque el papel absorbe. Pero este año hay una experiencia de tinta sobre tela, muy buena. Y como siempre los óleos y los trabajos de los chicos también. Hay de gracias como siempre. Buen fin de año. Las últimas palabras. Muchas gracias para ustedes. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.